...los hijos, uno de 15 y otro de 7. ¿Qué hago ahora? ¿Para dónde me voy? Betty, soy familiar de la joven asesinada y su pequeño hijo en La Paz. Lamentablemente de esto somos todos culpables. Y lo somos por la indiferencia que tenemos de vivir en carne propia las cosas para reaccionar. Dentro de unos días todo esto es pasado y olvidamos todo. Este es el pueblo uruguayo. Gracias por leer mi mensaje. Betty, yo también estoy cansado de que hablen del que se fue y escuchar Tengo mi auto y viajo mucho. Bueno, basta de locos se fueron. Bueno, ahora a bancar. Para opinar, vengan a vivir acá. Hasta pronto. Otra polémica se armó, ¿eh? Mejor basta ya. Malos pensamientos presenta, un espacio necesario. Basta, Betty, basta. Basta ya. Se acabó. Un aullido que lo dice todo. Basta, ya, basta, por favor. Basta ya. Qué mal hablando. Basta ya de esto y aquello. Basta ya de todo. Bueno, perdón. La ira, la furia, la rabia y la irritación tienen su punto cúlmine en esta exclamación. Basta ya. Bueno, mi basta ya es para que dejemos de hacer política con lo que hizo mal Adela Reta o con lo que hizo mal Stirling, con lo que está haciendo mal Bonomi o todo lo que estuvieron. Mi basta ya es basta ya de gente muerta en las calles. Es basta ya de mirar a los políticos para el costado. Que se acuerden que nosotros les pagamos el sueldo. Que se reúnan entre todos, ¿sí? Y vamos arriba, vamos a hacer las cosas para salir adelante. Este país tiene que salir adelante. Y basta ya para la población también. Tenemos que salir a la calle. Basta de quedarnos encerrados. Salgamos a la calle. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Esto ya no tiene sentido. Esto ya no se puede. Gente a la calle. Yo soy bien demócrata. Bien demócrata. Hay que sacar más puertas a la calle. No se puede creer de que es un tema. De que matan a unos, matan a otros y desaparecen. El gobierno no sé qué está pensando. Lo digo con respeto porque son tipos que lo votaron. Son tipos que tienen mayoría. Son tipos que tienen mayoría en las cámaras. Son tipos que tienen mayoría en todos lados. Pero esto ya está. Ya está. Basta ya. Basta ya de robar y matar. Nadie tiene derecho de quitarle una vida. Basta ya. Basta ya, loco, de la delincuencia. Loco, basta ya de todo esto, loco. No puede ser que estos botijas estén matando gente porque ya se perdió el respeto. Se perdió el respeto por la pasta base. Porque hace 20 años atrás esto no estaba pasando. Llegó la pasta base a Uruguay y todos estos gurises van a robar. No porque se quieren para comer o para comprarse ropa. Salen a robar para comprar pasta base. Y basta ya de todo esto, loco. Y vamos arriba nosotros. ¿Vos? ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa? Basta ya de los delincuentes de mi... Disculpenme, pero vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba. Basta ya. Basta ya con la fayuteada, Miguel. No seas c****** ni mate a decirle a Rosario lo que tenés que decirle. Basta ya. Basta ya, Bonomi, de tener a los militares guardados. Basta ya, por favor. ¿A dónde quieren llegar con esa inseguridad que estamos pasando a todo el mundo? Por favor, Bonomi, por favor. Poné mano dura y traten de hacer algo verdaderamente por nosotros. Basta ya. Basta ya de esos chorros. Estamos invadidos por los chorros, por los pichis, Peti. Basta ya, por favor. Hace ocho días le cortaron la cara a mi compañero en CUS. Por favor, basta ya, Peti. A otro compañero le cortaron la oreja hace veinte días, Peti. Por favor, basta ya de estos hijos de HDP, por favor. Basta ya. Basta ya de la delincuencia en la calle. Basta ya de matar gente inocente. Basta ya de los robos. Saquen a los militares a la calle. Así se termina todo cuanto delincuente. Basta ya. Basta ya de seguridad. Y basta ya, por favor, de delincuencia. Hace algo, Bonomi, pedazo de inútil. Hace algo una vez por todas. Basta ya. Basta ya de violencia. Los derechos humanos empiezan por la casa. Y se practica con el ejemplo. Basta ya. Basta ya de que muera gente inocente a manos de estos menores infectores, de estos chorros. Y basta ya de dejar mirar por el costado, hermano. Basta ya. Basta de que toda la gente esté con la cara vendada. ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar esto? Esto es infame. Hoy tendría que ser un día de duelo nacional. No solo por ese hombre que murió, sino por lo que están haciendo con todos nosotros. Se tiene que terminar. Basta ya. Basta ya, por favor, de Bonomi. Basta ya. Y felicitaciones al juez que posesó a las dos madres de estos indigentes asesinos. Soy un tasimetrista. Recién venía en el segundo viaje del día con un pasaje, con una muchacha de un... Tuve que tomar la calle Juan Vitorica. Se me tiró un menor adelante. Tuve que frenar el móvil. Y vino otro y me metió un revólver. Me terminó robando a mí y a la pasajera. Por favor, basta ya. Basta ya. Basta ya de estos delincuentes que nos matan a sangre fría y no nos dejan trabajar en paz. Basta de estos delincuentes que no nos dejan hacer las cosas como tenemos que hacer. Basta ya. Basta ya, Peti, de tantos derechos humanos con esta gente que nos mata a sangre fría. ¡Creemos pena de muerte! Basta ya. Basta ya de la delincuencia. Saquemos a los militares a la calle con precaución, por supuesto, porque no vamos a volver a una dictadura. Basta ya de estar presos los que trabajamos dentro de nuestras casas. ¡Basta ya! Basta ya. Basta ya. Basta de trabajar y no llegar a mitad de mes con el sueldo. Basta de violencia. Por favor, basta. Malos pensamientos, la solución a todos mis lamentos. Malos pensamientos, en lo que siento para poder vivir. Malos pensamientos, en la adicción es todo un sentimiento. Malos pensamientos, en el alimento para dejar de sufrir. Malos pensamientos, en el alimento para poder vivir.